Subtitulado por Jnkoil En serio te digo boludo, chicas Paola que era? Paola fue hace 6 meses, encima ahora se casa en 2 semanas boludo Bueno y Sofi? ¿Cuántas jodiendo? Sofi tiene novia la hiciste cruzada a la otra vereda Bueno, decisiones que la vamos a hacer Para mi que votar conmigo Es un idiota Para mi que votar en serio sos puto Puta, tiene que tener que ver vos Casanova Yo si quiero en serio, si me propongo en serio Yo le puedo conquistar a una tipa sin problema Cosa de que me proponga nomas de que me vaya, le hable me conozca un poco y ¿Está puesto? Lo que quiera Tu orgullo y la foto de tu hermana en bikini ¿Está? ¿Está puesto? ¿Ahora? ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa tipa? ¿Dale? Dale boludo ¿Si? ¿Los hijos ya? ¿Cuál es el que te llevará? ¡Ey, discúlpame! ¿Te ayudo? Lleva la cámara ¿En serio? ¿No le ayudas? No soy ni un loco ni nada, la cosa es que cuando era chico, mi viejo, siempre me asustaba cuando estaba en la bolsa. Yo curioso, siempre que saquea bien la bolsa, entonces me queda todo en la esquina esperando, y nada, mi viejo con la bolsa va a caer bien la bolsa, obviamente. Y como no salió de la esquina, yo que la verdad le cuento a mi viejo para que yo saquea la esquina, y me decía, el viejo de la caja, entonces es que saquea en la caja. ¿Querés ver lo que hay en la caja? ¿De verdad querés ver lo que hay en la caja? Sí. El único libro que logré que lea. La primera película que vimos juntos, Bob Dylan, gracias a mí conoce. El peluche que me regaló por nuestro aniversario. Odio los peluches. Fotos nuestras, fotos suyas. Esto encontré en su bolsillo hace tres días. Este no es mi nombre, ni siquiera es mi número, y ni siquiera es la caja de pucho que fumo. Gracias. 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 Gracias.